Bueno, para el 25 de diciembre empezamos muy temprano en la mañana, a las 10 y media de la mañana, en el Parque Loyal Faro del Barrio Obrero, con la inauguración de la escultura en honor a Piper Pimienta Díaz, nuestro cantante y bailarín tan famoso por temas como Las Caleñas Son Como Las Flores, y de allí seguimos hacia el primer día de Feria Rural y Comunera, donde estaremos en comunas como la 15, la 20, la 3, la 6 y la 17, vuelvo y repito, jueves 25, atención, comunas 15, 20, 3, 6 y 17. Adicionalmente, después de que empiece la Feria Rural y Comunera a las 3 de la tarde, también está la opción de asistir al primer desfile de la Feria de Cali, uno de los más esperados, el Salsódromo de la Feria de Cali a las 5 de la tarde. Y para finalizar el día a las 9 de la noche, el concierto de inauguración de la Feria de Cali en las canchas auxiliares de fútbol de la Unidad Deportiva Panamericana.